Ya, 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 ya Te juro como tú me gusta, no me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te gustaba Quiero estar contigo cada madrugada Así que me despierta y con un beso tu mirada Baby, let's Runa, 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 runa away now Con la lona llena, solo sien la arena Runa, 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 runa way now Con la luna llena, solo sien la arena Run a, run a, run a, run a... Vamos a caminar para ser mol heatsíjolo y temor Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego Rompo el chip y es dentro de ti me esplendo y navego Si no vamos a la fuga ni furia no puedes encontrar con mi plan de escape Solito en la arena con un par de botellas puede ser que te destapes Si vale, me invito el pelo que jale Soy un loco de mente que no le sale Será dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero ya en modo silencio calladito te lacomo Éte es me trae, ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Éte es me trae, ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Runa, rune, rune, rune Sing la canción Runa, 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 runaway Una luna llena solo sin la arena Una, 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 runaway Un solito en la arena Bajo la luna llena tú me pude con morena Una luna llena solo ya en la arena Quiero quedarme contigo de la noche a la mañana Quiero perderme a tu envío como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a pagar Si me dices, esto es tan bonito Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away now Run, 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 run away now Cuando la luna llega, no solo se da miedo Run, 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 run away now Solito en la arena, solito en la arena Majo la luna llena, no me pude tu luna La luna llena, solo se la arena Let's run away Dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Let's run away, let's run away now Run, 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 run away with you Aclaremos con oscurece Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando par de meses Y yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda, ¿de dónde salió tanta madad y tanta locura? Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas la 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 eh hey es que en la cama se resuelven los problemas pero el amor perfecto solo hace novela y cuando hablo con otro te me quejas pero tú solito eres quien me aleja y tú no mides tus palabras si me lleres y si me dejas si te vas el boy que quieres Lo que quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de dónde salió tanta mala y tanta lincura Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gustas Antes me llenaba la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tus tarjetas se iban a explotar Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Ponte tu parte, mi amor Vamos a hablar de nuestro por los dos Yo nunca te quiero perder Ponte tu parte, mi amor Vamos a hablar de nuestro por los dos Ponte tu parte, mi amor Sé que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde A veces los lunes y a veces los martes Yo pedí la cuenta pero se tardó O no llegó o qué sé yo No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Ok A las cinco nos besamos Y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo Hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas carita Yo no sé qué fue Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos Menos tomando guaros Se mete entre las venas La música que suena No hay nada que nos pena No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby, escúchame Lo que sea que hice no me acuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdones No lo vuelvo a hacer Aunque no es mi culpa Si tú me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero a quién engañas No han pasado dos horas Si tú y yo me extrañas No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos